¡Hey! ¿Qué tal cine caseros? Bienvenidos a un nuevo video y ya tenía bastantes días que no los había saludado a través de un video que no había compartido las compras que había realizado últimamente que ya se me acumularon varias pero pues sí he estado apretado de tiempo por cuestiones de trabajo entonces pues hay que darle prioridad al trabajo y pues ya me estoy dando ahorita que se avecina un puente chancecita para compartir con ustedes algo de las compras que he realizado y las primeras dos las compré en un puestecito de segunda mano donde vendían cosas de segunda mano y vi que tenían poquitas películas y me acerqué a ver si había alguna que me llamara la atención y pues sí, me traje dos películas la primera es en formato DVD Buenos vecinos me parece la titularon aquí en México una película con Zac Efron de Comedia me gustó la edición mi novia dice que la película es graciosa digamos palomera para perder dos horas, hora y media de tiempo ahí mientras ves una película y dije bueno, vamos a llevarla es una edición importada con Blu-ray digo, con Blu-ray, perdón con slipcover es que estaba leyendo la etiqueta y está bonito el slipcover tiene relieve aquí en las letras y aunque la portada de la caja es la misma les comento, esta es la edición importada pero afortunadamente cuenta con el doblaje al español ahí podemos ver y por 10 pesos, pues bueno me pareció una buena compra también tenían la de 300 en Blu-ray pero ya la tengo en DVD así que pues no me dio mucha curiosidad comprarla pero en ese mismo puestecito compré Blade II en edición Blu-ray en formato Blu-ray esta sí ya la estaba buscando desde hace tiempo toda la trilogía y pues esta se me cruzó el mismo día que esta en el mismo lugar y al mismo precio 10 pesos no podía dejarla pasar y pues aquí ya tenemos Blade II ya nada más me falta la 1 y la 3 y si recuerdan en mi video pasado donde les compartía mis compras de Disney 5 películas exactamente les mencioné que saqué 2 Steelbooks para mostrárselos en una compra posterior porque no eran de Disney pues bueno aquí los traigo y el primero es Wrath of the Titans o Furia de Titanes 2 aquí en México una película también bastante, bastante palomera no es extraordinaria no es de lo mejor a mí me gusta mucho la mitología sobre todo la mitología griega y ya tenía yo Clash of the Titans o Furia de Titanes y esta sí me gustó digamos tampoco es extraordinaria ni mucho menos pero sí es entretenida esta al menos la 1 sí me gustó y la conseguí en Walmart me parece en esta edición Steelbook y pues igual para completar digamos la saga de dos películas quise conseguir esta en también en formato Steelbook aunque no no me gusta tanto la película sí llega momentos en que me aburre un poquito pero también es muy palomera y pues bueno aquí agregado a la colección de Steelbooks y la segunda película que compré también es una Steelbook y es el capítulo 2 de It y me tardé bastante en adquirirlo porque estaba tratando de agregar a mi colección ambos capítulos en el mismo formato y pues no no se me daba la oportunidad de comprarlas en el mismo formato y pues bueno se me presentó esta para aprovechar el envío de lo que ya tenía pedido y ahora me va a costar más trabajo conseguir la 1 en Steelbook ya por ahí le tengo echado el ojo pero es 4K pero igual estoy pensando todavía en adquirirla o no pero por lo pronto agregando el capítulo 2 a la colección y después vienen unas compras sí me arriesgué un poquito aunque realmente pagué 160 por la compra ya con el envío incluido lo compré en un grupo en Facebook que está dedicado para que varios vendedores publiquen ahí su material y pues también hay vendedores tanto como los que pueden ser tus proveedores que tú les haces encargos de películas de títulos en específico y te las consiguen también están los coleccionistas que se quieren deshacer de algunos títulos de su colección y ahí publican y es un poquito más riesgoso así porque no es un vendedor que haga muchas ventas entonces quizá no tenga referencias de venta que puedan respaldarte para hacer tu pago con seguridad pero afortunadamente todo salió bien y la primera es El Último Maestro del Aire esta edición Blu-ray más DVD me parece que también es la edición importada ya se me había cruzado esta película tiempo atrás muchas veces en formato DVD y en formato combo pack Blu-ray más DVD pero sin el slipcover entonces cuando la vi publicada me llamó la atención porque la vi con el slipcover y aunque dice que es Blu-ray más DVD el vendedor me aclaró que solamente incluye el disco el disco Blu-ray pero pues me animé a hacer la compra porque es formato Blu-ray y porque incluye el slipcover entonces el que no incluye el disco DVD no me preocupa tanto porque pues es el mismo contenido del DVD ¿saben? entonces este ya después si se me cruza en DVD la compro a un buen precio casi regalada la compro y lo agrego aquí pero el slipcover si es más complicado de conseguir y pues ya aquí aquí lo tenemos en la colección y el slipcover está prácticamente de 10 solamente por esta esquinita de aquí nada más por eso pero todo lo demás está como nuevo y la siguiente compra con este mismo vendedor este ya ya fue aparte del steelbook ya fue con otro vendedor y ahí mismo a ese vendedor le compré Kung Fu Panda 3 también en esta edición combo pack Blu-ray más DVD con slipcover y anterior a esta yo tenía esta en mi colección la colección de dos películas de Kung Fu Panda solo he visto la 1 la vi en el cine cuando se estrenó allá por el 2008 me parece y me gustó mucho la película realmente me encantó la 2 y la 3 no la he visto pero dicen que la trilogía completa es muy buena entonces quise agregarlas a la colección en el formato lo más parecido posible y pues afortunadamente este vendedor la tenía con el slipcover ya que yo la había visto en mix-up nueva pero sin el slipcover entonces pues no desvaría tanto la la edición de de las 3 películas y pues el slipcover también de este está como nuevo impecable aquí lo vemos plastificado con la silueta de Poe del maestro Shifu en relieve y o sea si lo ven a simple vista parece nuevo pero ya es un artículo de segunda mano el slipcover está extraordinariamente bien cuidado y pues este se incluye el blu-ray y el dvd de la película me gustó mucho el serigrafiado del dvd y pues bueno esto ahora sí podré disfrutar de la trilogía completa en este puentecito de marzo ya que se avecina también el Snyder Cut entonces martes y miércoles lo voy a dedicar para ver Man of Steel y Batman contra Superman para el jueves disfrutar por fin ya de de la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia que habíamos esperado al menos yo sí sí me incluyo en la lista de las de las personas que lo habíamos esperado durante tres años y pues bueno estas han sido las compras que les presento el día de hoy posteriormente les estaré mostrando compras que hice en dos grupos de Facebook porque les dije ok si se me acumularon bastantes bastantes compritas y les estaré haciendo dos videos separados una para cada para cada grupo para cada sí para cada grupo de Facebook mostrándoles lo que adquirí y haciendo una pequeña recomendación del grupo por lo pronto es todo por hoy tiene que haceros gracias por ver hasta la próxima